¿Qué es el libro de geología? ¿Viste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿Cómo te sientes? No muy bien. ¿Vas a presentarme a tu amiga? No es mi amiga. ¡Y no ha pasado nada! No sé, te oí leer muy alto anoche. ¡Ay, porras!